El día de hoy lo que queremos platicarles es sobre un modelo, bueno, es una estrategia a través de la cual podemos nosotros generar cambio y activar iniciativas colaborativas en ciclos que llamamos cortos. Esto ya está presente, de hecho, uno de nuestros expositores de nuestros webinars, que les recomiendo mucho que lo vean, porque habla sobre Lean, sobre la historia de Lean, sobre la verdadera filosofía de Lean, y está por acá dentro de los participantes nuestro buen amigo Roberto Hernández Lecanda. Entonces nosotros tenemos muy en nuestra manera de pensar que hemos estado confundiendo a lo largo de los años y generando especialistas en lugar de llevar el conocimiento a todos, es decir, en lugar de estar hablando, como se decía en los noventas, que la calidad era de todos y hablábamos de que calidad no es lo mismo que la parte administrativa de la calidad, sino realmente entender la calidad como el objetivo de satisfacer las necesidades de los mercados, de los clientes y no que venga alguien y nos diga que es calidad. Yo creo que estamos entrando en una etapa en donde otra vez los especialistas son los que definen la calidad y no el mercado. Entonces se nos está olvidando la esencia de la palabra calidad, no del control de la calidad, sino por qué tenemos que hacer calidad. Y entonces estamos entrando sobre todo con tantas herramientas hoy que vivimos en nuestro entorno, pues que uno está más preocupado por aprenderse las herramientas, volverse especialista, y luego la empresa pues te trata y te, o la institución, si te manda un curso, si te dice que hagas cosas, que te capacites y después regreses y lo trates de implantar en la organización, cosa que no necesariamente es cierto, porque para poder implantar ya sea mejora continua, Lean en su momento o en su caso, o tuvieras que implantar una estrategia de planeación o una estrategia de métricos, la verdad es que no es sencillo aterrizar estas cosas porque son, hay muchos factores en el entorno interno de las organizaciones que influyen en que las cosas sucedan. Entonces es muy importante el poder hacer las cosas en ciclos cortos, sí, es un modelo que tenemos ya muy probado y que queremos platicarles no tanto el cómo funcionan los ciclos cortos, porque eso es muy fácil de entender, sino los grandes beneficios que tienen para nuestras organizaciones, que eso es distinto, ¿está bien? Es un poquito diferente. ¿Cuánto le cuesta a una organización enviar a una persona a un diplomado? ¿No? Entonces haces tu presupuesto y dices, bueno, pues voy a poder mandar a dos personas este año o este semestre. Al final del semestre vas a poder mandar a cuatro y luego esos cuatro van a regresar a tu empresa y van a tratar de generar un proyecto, sobre todo porque les piden en el diplomado que si no lo aplican, no les van a dar el certificado o no les van a dar el grado, no es un grado pues, pero el certificado profesional. O sea que a final de cuentas alguien que va y toma un diplomado, pues a lo mejor en un año se avienta dos proyectos, pero solo ellos saben las herramientas, solo estas personas que se capacitaron son los que tienen la capacidad de poder ejecutarlo. Entonces, ¿cómo podemos retomar otra vez esta filosofía de que las personas cuando están educadas, pueden dar resultados? Y cuando las personas no están educadas, se deja de dar resultado. Es así, así de sencillo es lo que queremos platicar hoy. Entonces, ¿cómo poder generar esto? Obviamente, pues se necesita tener un poquito de canas, ¿no? De experiencia para poder implantarlo de manera más rápida, pero eso pasa como muchas cosas en lo que ustedes viven todos los días, es decir, no es nada más algo que yo diga. En la actualidad, pues digo, hay algunos mitos por ahí, ¿no? De que dicen que el mexicano no sabe trabajar en equipo y la verdad, pues yo no estoy muy seguro de que el mexicano no sepa trabajar en equipo, ¿ok? Eso sí, no estoy muy seguro. Yo creo que sí podemos, ¿no? Y ya eso al final de la plática se los voy a volver a recordar, ¿no? Sobre todo, estamos teniendo muchísimas personas que están integrándose a nuestro webinar. Me da muchísimo gusto. Yo básicamente les pediría que todos estén en estado de mute y con la cámara apagada, por supuesto. ¿Está bien? Pero escríbanos en el chat. Escríbanos en el chat si es la primera vez que están con nosotros. Eso nos ayuda a entender también un poco más quiénes son, ¿no? Y de qué empresas son. Y pedirle al staff si le pica el botón de grabar, ¿no? Entonces, en todo lo que estamos nosotros haciendo ahorita, parte de lo que nos interesa es desde hace más de 31 años, perdón, nosotros hemos visto que nosotros como mexicanos o como latinos sí podemos trabajar en equipo. El tema es que no nos han enseñado cómo y luego mucho de lo que hemos dedicado el tiempo es a aprendernos las herramientas, pero no necesariamente aplicarlas o a trabajarlas en equipo con otras personas. Y entonces al final se vuelve un cuello de botella. Ahorita les voy a enseñar por qué. También se dice que los japoneses sí saben trabajar en equipo por su cultura y yo les puedo decir que no necesariamente es una condición cierta. ¿Está bien? Es decir, también se van a encontrar a empresas en Japón o en México de dueños japoneses que les cuesta trabajo trabajar en equipo. ¿Está bien? O sea, no saben trabajar en equipo con los mexicanos o con los latinos. Y no tiene nada que ver con la cultura. Es un tema organizacional. Y luego también dicen que pues no, o en México o en Latinoamérica no hay ejemplos de casos exitosos donde nosotros podamos aprender cómo se utilizan las herramientas, cómo se hace un caso con ocho pasos, cómo se hace un caso con cuatro pasos, cómo se utiliza el IND, cómo se hace un SMED, cómo se hace un mapa de valor. Es decir, sí existen muchísimos ejemplos de casos exitosos documentados y públicos donde los consultores o los gerentes de recursos humanos o los gerentes de operaciones, los de calidad, todos pueden aprender ya de casos que existen desde hace muchas veces. Pero eso yo se los voy a platicar al final. Hay un documento que a mí, a mí en lo particular, me parece muy interesante, muy, muy interesante. Y la verdad es que, ahorita les digo de dónde es, y digo sin tener que abonarle más a esta cosa terrible que estamos viviendo en la actualidad, pero tratándole de ver el lado positivo a estar viviendo tiempos interesantes. Entonces, la verdad es que el entorno actual nos está obligando a algo que se le está llamando así ya la economía de bajo contacto. ¿Por qué de bajo contacto? Porque lo que se está promoviendo es que trates de evitar las tres CES, las tres CES. Es decir, que no estés, que no tengas contacto cercano, que no vayas a lugares concurridos y que no estés en espacios confinados. Esas son las tres CES, que son las que generan, bueno, ayudan a la prevención del contagio. Pero esto ha hecho que tengas interacciones de muy bajo contacto con tu familia, con tus colaboradores y con tus clientes. Digo, esto yo creo que ustedes ya lo han leído. Y si no lo han leído, la verdad es que yo les recomiendo, esto es gratis, lo van a encontrar en este portal, que además es muy bueno, que se llama The Board of Innovation. El Board of Innovation. Y tienen dos, ya tienen un tercer libro. Todavía no estoy seguro si el tercer libro ya está en español, pero estos primeros dos ya están en inglés, en español y en otros idiomas. Entonces, pues sí valdría muchísimo la pena, si les interesa esto que estoy hablando, pues de todo lo que ya se está documentando sobre la economía de bajo impacto y cómo hay ejemplos muy buenos de cómo salir adelante. Pero el por qué lo estoy poniendo es que tienen unos cuadros que a mí en lo personal me parecen interesantes. En el eje de las X lo que nos dicen es, pues cómo va a ser la severidad o el impacto que tú vas a tener en tu organización. Esto basado en pronósticos, ya sea del Producto Interno Bruto o del cómo va a evolucionar la pandemia o cómo va a estar el tema político. Y en el eje de las Y, o sea, en los renglones, es como cuánto crees que va a durar el impacto, cuánto va a durar el impacto, está bien, de lo que estamos viviendo. Entonces, para algunos países que ustedes conocen y lo ven en las noticias, pues ya han retomado la economía más o menos, tienen muy bajo grado de contagio. Y entonces esos podrían ser que el impacto pues lo van a poder resolver en menos de medio año, ¿no? Si esto pensamos que se escribió hace ya 3, 4 meses antes, pues ya para diciembre de este año ya se esperaría, si no el control de la pandemia como tal, pero al menos ya desde el punto de vista económico sí y además con gobiernos que están haciendo estímulos. Y hasta abajo, pues estaría el renglón donde pues el impacto podría durar más de 3 años. No hay apoyo institucional, no hay apoyos organizacionales, hay un fracaso en el control de la pandemia misma, tanto en términos de salud pública como económico y pudiéramos generar quiebras y demás. Bueno, eso es un escenario feo, ¿no? De duración de más de dos años. Y ya pues ahí habría que ver dónde ustedes que nos escuchan de diferentes partes del continente americano, pues dónde creen o dónde están estándose haciendo estas, dónde se ubican. Pero pues en general yo estimo, esa es una opinión muy personal, que el caso particular de mi país, que es México, pues estamos en la banda de en medio, es decir, un impacto de más o menos un año, año y medio, que es lo que va, es lo que se llama un aislamiento prolongado y una economía también altamente golpeada, ¿no? Sin embargo, no todos son perdedores o no todos han perdido mercado. Entonces lo que ven ustedes con semáforo rojo son los que están sintiendo o están teniendo pérdidas, un métrico básicamente si has tenido pérdidas desde el 0 al 15, 15 al 50 o más del 50% de tus ventas comparadas con el primer trimestre o con los últimos trimestres del año pasado. Entonces aún hoy va a haber organizaciones que están del lado en semáforo verde, pero hay organizaciones que definitivamente hoy se tendrían que estar ubicando en el semáforo rojo. Eso implica que no hay resulta, no hay, no hay una solución para todos y entonces la solución pues va a depender de cada negocio y de cada emprendedor y de cada empresario, la verdad. Hay algunos tips aquí, no es el tema del día de hoy hablar del libro ni mucho menos, pero si se fijan, están hablando ya en términos de trimestres, es decir, tenemos que empezar a generar resultados por trimestres o por cuatrimestres. Ya no estamos, no solamente estar viendo lo que sería el acumulado al año, que sería el full year o lo que sería el plan anual o el forecast, está bien, el acumulado anual. En este sentido, una de las, de las, de las, de las soluciones que están proponiendo muchos tiene más que ver con qué podemos hacer nosotros ahora, está bien, qué podemos hacer ahora. Y si se fijan, la propuesta que ellos hacen es que los planes que deberíamos de tener deberían de ser planes de semanas. Entonces, este, casi menos de un mes, uno tendría que tener claridad de qué va a ser en tres semanas. Si quieren, lo redondeamos a un mes, pues para, pero qué vas a hacer para fin de este mes, para fin de noviembre y para fin de diciembre, etcétera. A ese grado estamos llegando hoy y ustedes que nos escuchan, dependiendo de, de si son los emprendedores, los empresarios o si son los ejecutivos, los funcionarios o los colaboradores, también deberíamos de tener una visión de corto plazo. Entonces, se dice fácil, pero cómo le podemos hacer. Cómo podemos generar una cultura de mejora con un liderazgo efectivo, pero que además tenga muy claro el cómo poderlo hacer en ciclos cortos. Yo creo que esa es, esa es una de las claves hoy. Y no solo es echarle ganas. Dependiendo del tamaño de la organización, pues hay algunas cosas. En algunos otros webinars hemos mencionado gráficas como estas, donde podemos ver claramente, pues organizaciones en donde, pues como siempre, ¿no? El personal operativo, pues definitivamente, este, está muy en contacto con el producto, con lo que tiene que, con el servicio y pues son los garantes de que se respetan los procedimientos, se respetan las instrucciones de trabajo y las cosas suceden. El rol del supervisor, pues básicamente, es estar checando que las cosas pasan y el de en medio, lo que hace es traducirlo de arriba hacia abajo de la estructura. Los de arriba, pues están planeando, visionando, generando presupuestos y muy preocupados por exigir resultados. En ese sentido, pues la verdad es que sí se generan algunas mejoras, tal vez no todas se documentan, es más, ninguna se documenta, pero las personas hacen las cosas como pueden. El supervisor, pues también hace las cosas como puede y los jefes también, es decir, todo mundo tiene que ver con lo que puede y más aún, imagínense, si están en modo multitasking, entonces con más razón tendríamos nosotros que estar viendo esa parte. Entonces este modelo, pues no es malo, pero es el más enfocado a echarle ganas, o sea, hay que echarle ganas, no necesariamente genera los suficientes proyectos o las suficientes propuestas de mejora para una organización sin importar el tamaño y la mayoría de las cosas que aplica son con el enfoque de solución de problemas, es decir, tiene un problema, tiene una queja, tiene un error, tiene un retrabajo y lo que busca es tratar de resolverlo, a final de cuentas no lo documentan, es decir, no hay un sistema ordenado de documentación. Lo que genera, lo que genera este tipo de situaciones o de organizaciones o de liderazgo, digámoslo así, básicamente es que se sigue viendo la organización de esta manera, entonces cuando yo estoy viendo mi empresa o mi institución de esta manera, pues yo genero una bola de fines, le dedico tiempo a generar el plan de negocio o el presupuesto anual o el plan estratégico y lo que trato es de encontrar diferentes proyectos que se puedan hacer a lo largo y ancho de la organización para poder entonces salir adelante, ese es básicamente el enfoque ordinario, el más común. Hay algunas variaciones, por ejemplo, hay empresas que dicen, bueno, pero yo cómo le hago para involucrar a mi personal, no importa si es el director, el gerente, el operador, el supervisor, cómo le hago y para poder ponernos de acuerdo en cómo le hago, pues hay empresas que hacen concursos, hay empresas que hacen convocatorias para que más personas si ven algo o se les ocurre algo, pues lo documenten, ya sea a manera de idea o a manera de idea con propuesta, pero finalmente es a través de campañas, eso quiere decir que en esa organización solo se hacen mejoras cuando hay campañas, ¿está bien? no se hacen mejoras todo el año. En estas campañas lo que normalmente, lo que normalmente sucede es que las personas se les invita a que presenten sus ideas, evidentemente sus ideas y también sus soluciones, ¿no? En algunos casos tienen que hacer un análisis más o menos de la causa del problema y en algunos otros lo que las personas, lo único que tienen que demostrar es que van a ahorrar mucho dinero, es decir, las ideas que no ahorran dinero casi tienen un grado de sobrevivencia a la hora de la evaluación de cero, o sea, no las van a escoger. Luego, el siguiente paso es que pasan a una cosa que hace mucho se llamaba la revisión de gerencia o la revisión de alta dirección o es una evaluación por parte de comités o grupos de expertos y bueno, esto merita que tengas diferentes criterios, hay empresas que tienen el criterio de resultados, el criterio de resultados quiere decir que si no te vas a ahorrar en miles o millones de pesos, no se vale tu idea, ese sería un criterio de resultados. Los criterios de desarrollo lo que buscan es que las personas se capaciten, que se desarrollen, que apliquen cierto tipo de métodos, que aprendan la metodología, que aprendan a documentar y evidentemente puedan eventualmente si en ese proyecto no le pegan a un gran ahorro no importa, pero ya se desarrollaron y por lo tanto van a poder de manera más continua estar haciendo mejoras. Este sería el criterio de capacidad de ejecución de la empresa, ¿está bien? Perdón, y luego, perdón, ese era el criterio de desarrollo y el criterio de capacidad de ejecución es que a la hora de aprobar las ideas, no necesariamente se aprueban todas las ideas que son buenas, nada más se aprueban las ideas que en ese semestre la empresa tiene la capacidad de ejecutar. Entonces te van a decir, mira, tu idea estuvo muy buena, pero ahorita la empresa no tiene ni tiempo, dinero y esfuerzo para poderlo hacer. Entonces tu idea pues la vamos a pasar para el 2000X, ¿está bien? Entonces si ustedes se fijan, haces toda una campaña para acabar diciéndole a las personas o que no pasó su idea o que su idea sí está buena, pero que no la puedes ejecutar en este momento. A la hora de la implantación vamos a encontrar también dos grandes grupos de iniciativas donde los mismos miembros que propusieron la idea son los que la van a resolver o donde la gerencia genera nuevos equipos para los proyectos que considera que son críticos y entonces puede darse inclusive el caso de que las personas que propusieron la idea tengan un rol marginal dentro de los nuevos equipos. ¿Está bien? Si ya no son los actores reales de esa iniciativa. Es muy, muy, muy común que el personal altamente operativo no necesariamente ni se anime a generar una propuesta porque además le da miedo que se la tumben porque no va a ahorrar mucho dinero si es que ese es el criterio de resultado y la otra y la otra es que si tiene un sistema donde le están pagando por horas o le están pagando por destajo es decir por producción pues lo menos que quiere es dedicarle tiempo a otra cosa que le quite su dinero por decirlo así. Entonces pues se forman nuevos equipos y otra vez el cuello el cuello de botella es la capacidad que tienen las personas para poderle dedicar a su trabajo y aparte estar en uno o dos o tres proyectos. Entonces ahí es donde empieza a haber un cuello de botella y luego a la hora de la evaluación y reconocimiento pues sí ahí sí creo que las organizaciones hacen su reconocimiento algunos hacen foros internos algunos dan premios regalos bonos y ojalá todos hicieran una sesión de reflexión para mejorar un PDCA para mejorar o hacer un Kaizen del sistema completo del que tienen. Entonces sería un enfoque participativo que al menos así pretende la alta dirección motivar al personal para que participe y si lo logra si lo logra pero repito el paradigma sigue siendo de color verde el paradigma de color verde es que cree que van a salir proyectos de todos los niveles y se van a resolver los problemas de todos los niveles y la verdad es que en mi experiencia no es así en mi experiencia lo que acaba pasando es que nos primero nos tenemos que dar cuenta que el 80% del personal está en las áreas operativas bueno va a depender del tipo de negocio pero en general están en piso están en campo están ejecutando cosas entonces la mayoría de los proyectos que se hacen en el modelito que acabamos de ver se quedan atorados entre mandos medios y mandos altos mandos gerenciales que además son menos personas solo son el 20% de la población entonces tú quieres hacer todas las cosas que se te ocurren bonitas de mejora pero solo pueden participar el 20% de las personas y si a eso le añades que solamente mandaste a capacitar algunas de las personas a un diplomado o a un proceso de certificación que no es malo no estoy diciendo que sea malo simplemente pues te vas a tener que esperar a que las personas se capaciten los expertos se capaciten para que lo puedan bajar con las personas y lo puedan aterrizar a los diferentes niveles si invitas de vez en cuando a una u otra persona del sector operativo pero esta persona del sector operativo no lo mandaste al diplomado o al curso de certificación de 60 horas del color de que quieran del cinturón es decir los que tomaron los cursos de los cinturones o tomaron modelos más japoneses de desarrollo de competencias no fueron al curso los puedes invitar al equipo pero de todas maneras no se saben las herramientas ni los métodos ni la filosofía ni la cultura entonces no desarrollas cultura desarrollas puros proyectos que eso es lo que habría que tenerle un poquito de respeto entonces lo que acaba pasando en una empresa ordinaria que no digo que sean malas aquí no es ni bueno ni malo simplemente no son tan efectivas pues lo que si empieza a ver un rol distinto en la alta dirección en donde si están más enfocados a diseñar estrategia a diseñar algo distinto le dan mayor capacitación al personal operativo para que empiece a tener mayor toma de decisión abajo y pueda apoyar mejor su mantenimiento del sistema bien pero el rol el rol sigue siendo el mismo el rol sigue siendo arriba deciden en medio traducen el supervisor vigila y el que acaba haciendo el trabajo es el personal general y entonces pues la verdad es que a pesar de que se cambia un poquito el rol es decir el sector operativo que repito representa el gran porcentaje de nuestro personal todavía no tiene la capacitación necesaria ni las competencias de la cultura de mejora herramientas de medición filosofía y demás ya empieza a bajar al nivel de supervisión pero todavía no es suficiente y arriba pues la verdad es que no sabemos muy bien que hacen como lo hacen pero esa es parte de lo que nosotros necesitamos ¿está bien? ok este sería el enfoque de resultados de todas maneras la preocupación de la alta dirección y de la alta gerencia es cuánto voy a ahorrar con los proyectos que se van a hacer y los proyectos que pudieran ser muy buenos pero que no ahorran no los vas a probar ese es un poquito el vicio de este modelo pero no es malo se generan mejoras yo no digo que no se generan muy buenas mejoras y afortunadamente ya se empiezan a documentar los proyectos es decir ya están usando una 3 que es un tipo de formato y en algún momento hablaremos en un webinar que es el A3 pero es un formato básicamente es una guía para el llenado que sigue el método analítico pero ya se documenta o se documenta en powerpoint o se documenta en word o lo que quieran el tema a estas alturas del campeonato de cómo vamos es que también existe un vicio de que las empresas se casan con un método en lugar de entender la filosofía real de la mejora del cambio de agregar valor de satisfacer al cliente están más preocupados por ver qué metodología implantan llámanle lean o llámanle círculos de calidad o llámanle este diseño design thinking lo que quieran entonces no se dan cuenta que en el mercado hay diferentes tipos de proyectos diferentes modelos y formatos para ejecutar un proyecto entonces si tú te casas nada más con hacer por ejemplo Six Sigma o Lean Sigma entonces a todo le ves cara de problema de lean cuando a lo mejor el problema no es de lean es un problema de innovación o es un problema de cambios rápidos ¿verdad? es decir tenemos que empezar a ver las cosas de una manera distinta los de accidentes por ejemplo también resuelven problemas y ellos tienen sus propios pasos para resolver problemas y no le llaman lean y sin embargo son muy buenos para el análisis causa raíz entonces hay hoy todo un inventario aquí nada más es un ejemplo pero hay todo un inventario hoy de diferentes metodologías que deberían de usar las organizaciones entonces la propuesta es si eres una empresa que está muy enfocada de resultados o está muy enfocada solo a tener especialistas tendrías que tener especialistas en cada una de estas cosas y eso es eso es verdaderamente un retroceso a la década de los noventas ¿está bien? es regresar a la a la estrategia de este de de los noventas donde solo los especialistas solo los especialistas pueden hacer algo pueden hacer o pueden ser los que conocen y controlan las herramientas pero cada vez cada vez se generan nuevos modelos nuevas metodologías nuevas cosas y la verdad está muy difícil que una sola persona pueda controlar todo al menos esa es mi opinión ¿está bien? entonces pues en lugar de usar el método de depende del sapo es la pedrada entonces todo mundo está empezando a utilizar el modelo ¿no? o sea digo trata de usar la misma piedra para matar diferentes sapos y eso normalmente no funciona bien entonces ¿qué podemos qué podemos nosotros hacer en este en este sentido? ¿cómo poder lograr un modelo que nos permita cosas un poco diferentes? ¿cómo podemos nosotros mantener y mejorar entonces nuestro sistema? ¿está bien? ¿y cómo podríamos nosotros lograr cambiar el rol de las personas que están sobre todo en áreas operativas en áreas de supervisión en áreas de mandos medios y en áreas de alta dirección o alta gerencia por decirlo de alguna manera es decir es un tema de competencias no es un tema de proyectos entonces la pregunta crítica debería de ser ¿cómo le hago para desarrollar competencias más rápido? ¿cómo le hago para desarrollar las competencias en cada uno de los diferentes niveles más rápido? ¿está bien? y en este y en este sentido vean la diferencia que vemos aquí contra lo que decían las láminas anteriores es decir no se trata de echarle ganas aquí básicamente lo que necesitamos es que el rol de quienes están en contacto con las operaciones deberían de tener un rol de mejorar todos los días la operación que tienen los supervisores tienen el rol de estandarizar las cosas que se hacen de mejorar obviamente y los mandos medios en realidad tienen un rol de articulación es decir de cómo transferir y articularse con los demás departamentos entre otros y arriba pues evidentemente el tiempo que le tienen que dedicar a la innovación es mucho más porque finalmente hay que saber dialogar con el entorno y esto nada más lo pongo como algunos ejemplos este es más sobre un enfoque de solución de problemas pero si ustedes se fijan ya hay una mayor claridad de las competencias que tenemos que desarrollar en cada uno de los niveles esto puede estar muy bonito en las descripciones de puesto y puede estar muy bonito en los perfiles y demás el tema es cómo le hago para generar más personas mejor desarrolladas en diferentes niveles de manera más rápida está bien no es nada más promover la participación de las personas cómo las hago más competentes porque si las son más competentes van a participar más pero el hecho de que las personas participen no quieren decir que son competentes entonces ese quizás sea uno de los grandes retos que nosotros todavía tenemos yo hablo por México está bien y todavía tenemos un nivel de escolaridad relativamente bajo sobre todo en las áreas operativas entonces necesitamos echarle más ganas ahí pero si se fijan en esta visión en donde ya podemos tener mejor las cosas hay más bolitas las bolitas pues son si quieres llamarle proyectos entonces en lugar de decir que al año hice 20 proyectos pues cómo le hacemos para que las organizaciones puedan tener estándares como hoy se tienen en muchas empresas ya de clase mundial digo yo en cultura de mejor en México en donde ya tienen pues porcentajes de participación de 1 a 3 mejoras por persona por mes entonces una persona más o menos tiene como meta pues entre 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 10 a 12 mejoras está bien a 36 o 40 mejoras por año por persona entonces cómo logramos esa cultura y no es un tema de echarle ganas es un tema de disciplina es un tema de educación y es un tema de formación de personas entonces si yo si yo me quedo en el paradigma del especialista entonces voy a seguir dependiendo de expertos que tienen que venir y me van a enseñar y me van a dar un curso y después voy a tener que aplicarlo y luego después voy a ir en ese camino y voy a acabar haciendo 10 mejoras al año cuando tenemos demostrado que podemos generar más de 20 mejoras en un semestre y de mejoras de estas que utilizan el método de solución de problemas y por supuesto también podemos estar hablando de modelos que nos permiten nos permiten modelos que nos permiten definitivamente también este tener mejoras rápidas y puedes tener en un semestre 100 mejoras rápidas en empresas más o menos de menos de mil personas o sea todo se puede pero el chiste es el cambio del paradigma de cómo estás viendo la mejora continua ok esa sería una propuesta de nosotros ahorita ahora lo interesante de esto es que el sistema de documentación de mejoras es parte del sistema de gestión y es parte también el sistema de reconocimiento se estandariza y también pues obviamente se busca la distribución de lo que se merece ahora este enfoque de desarrollo que no es el enfoque de solo buscar resultados creo que es importante es importante estarlo estarlo resaltando en este en este momento viene mucho de la historia de los círculos tenemos unos webinars donde hablamos específicamente de los círculos de calidad y de cuál es la filosofía básica de los círculos y por qué un círculo en Japón hoy puede estar utilizando ocho pasos PDCA puede estar utilizando Six Sigma puede estar utilizando estadística avanzada puede estar utilizando herramientas de Lean pero se sigue llamando círculo de calidad porque el círculo de calidad no es sinónimo de la metodología es sinónimo de la cultura de mejora que se quiere tener en la organización los círculos de calidad son círculos de estudio y entonces por eso nada más quiero brevemente enseñarles rápidamente el por qué los grupos de mejora llamados círculos de calidad en Japón pues fueron creados propiamente por el doctor Kaoru Ishikawa junto con otros expertos el doctor Kusaba el doctor Imaizumi muchos más pero que su objetivo en un inicio no era que resolvieran problemas que al final les pegó de honron pues que bueno pero por eso la frase célebre del doctor Kaoru Ishikawa que dice que la calidad empieza con la educación y termina cuando no hay educación ¿está bien? entonces si Japón pierde la segunda guerra mundial no tenían conocimiento de estadísticas muy avanzadas digo si eran muy buenos estadísticos pero pudieron hacer una guerra pues pero aquí lo importante es que tuvieron la capacidad ¿verdad? de poder ahora absorber todo ese conocimiento que les estaba mandando las fuerzas de ocupación entre ellas estaba Deming y posteriormente estuvo el doctor Duran para poder capacitar a los mandos medios en estadísticas y herramientas de proceso y en herramientas de management sobre todo para la alta dirección digamos que todo eso ya se estaba se estaba generando sin ningún problema sin embargo para la década de los 60 se dan cuenta que no estaban haciendo mejoras que la calidad la calidad no mejoraba déjense de cuántos proyectos hacían y cuánto ahorraban por proyecto no no había entonces ¿qué es qué es este lo que lo que lo que está pasando? entonces lo que lo que los japoneses detectan en 1960 específicamente es que tenían que empezar a capacitar a todo el sector operativo en materias de calidad ¿está bien? ese era básicamente el reto es decir ¿cómo le hacemos para que puedan estar dentro del proceso? y se propone que empiecen que empiecen a estudiar una revista revistas como estas que ustedes ven aquí revistas que finalmente lo que buscan o buscaban era que las personas pudieran capacitarse en los centros de trabajo y este es el origen de los círculos de calidad no es no es un tema pero tenemos varios webinars que hablan específicamente de los círculos de calidad ¿está bien? pero el mensaje ahora es bueno ¿por qué y cómo logras capacitar a un 80% del personal de una organización que nunca lo vas a mandar a un diplomado al 80% o sea si tienes mil o dos mil personas no vas a mandar a mil 600 personas a un diplomado ¿cómo le puedes hacer para generar un cambio? ¿cómo podríamos nosotros hacer que las cosas sucedan de mejor forma? ¿está bien? y en este sentido el punto el punto fino es ¿cómo podemos hacerlo? bueno este legado de esta manera de pensar si viene de Japón y los círculos evidentemente vienen del doctor Ishikawa del doctor Imaizumi y del doctor Kano el único que sigue con vida es el doctor Kano ¿está bien? y va a estar en una conferencia magistral en México en diciembre entonces al ratito les digo dónde si ustedes quisieran empezar a hacer cosas lo importante definitivamente es que los líderes de sus organizaciones antes de mandar a alguien a un diplomado antes de que hagan cualquier cosa lo ideal sería que la alta dirección primero participe en algún evento donde otras organizaciones que van más avanzadas que ellos puedan hacer que este puedan ellos aprender lo que están haciendo ¿está bien? esto es muy importante es decir el famoso benchmarking y hoy hay posibilidad de hacerlo en México en muchísimas oportunidades entonces antes de meterse a tratar de hacer proyectos o tratar de hacer un subsistema de mejoramiento de innovación o de lean lo importante es que la alta dirección vaya a otras unidades de negocio que ya lo hacen si es que es el caso a otras fábricas empresas vayan a foros congresos sesiones técnicas intercambios vean videos se hagan a la mano de los proceedings o memorias para poder mejorarlo ¿está bien? esto es muy importante muy 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 importante porque entonces van a poder aterrizar esto a la propia filosofía de su organización y además van a poder adaptar la filosofía de las herramientas por poner un ejemplo a la realidad ¿no? de cada organización y del tipo de personas y de culturas que tienen en la región y de las restricciones que pudieran tener también en términos pues de horarios de culturas de sindicatos y otros es decir no es nada más que venga alguien me traiga la herramienta y la implante eso no no necesariamente funciona ¿cómo funciona este modelo de aplica y aprende? bueno primero es un enfoque de desarrollo o sea no es un enfoque que lo que busca es generar gurús y que después pues los capacitas y en el peor de los casos se te van de la organización sino ¿cómo generar en ciclos cortos mucho talento? esto necesariamente sí tiene que ser un proceso guiado esto sí es importante decirlo ¿está bien? es como subirse a aprender a la bicicleta o sea para aprender a andar en bicicleta pues no siempre se puede aprender solo ¿está bien? es importante que siempre haya una persona con más experiencia en este sentido pero bueno un modelo de los que llamamos aplica y aprende ¿está bien? y pónganse pongan ustedes a verlo como si fuera un cuatrimestre ¿no? un trimestre un cuatrimestre pero enfóquense en el diagramita es decir en el diagrama lo que se debe de combinar que seguro algunos de ustedes lo hacen pero el modelo que nosotros hemos piloteado y que nos parece que es muy exitoso para la cultura mexicana y latina es que tenemos que ir mezclando la teoría o sea los módulos de teoría con los módulos de acompañamiento es decir tiene que haber un guía un mentor tiene que haber una mentoría después de la capacitación esto es muy importante muy 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 importante y esta en muchos casos no necesariamente es interna y no es interna porque entonces tendrías que sacar también a las personas de su chamba de su trabajo para que estén asesorando esto con el tiempo si tal vez después de dos años o de tres años que ya se han completado una serie de ciclos de este modelo ya tienes promotores internos ya tienes entrenadores internos pero lo más importante es que de golpe de golpe tú podrías capacitar a cerca de 30 personas y que además van a generarte bueno proyectos no por el proyecto en sí sino que se necesita que las personas apliquen lo que aprenden ¿está bien? ese es un tema importante funciona de maravilla para la cultura de Lean y funciona para la cultura de mejora continua es decir si estás utilizando PDCA 8 pasos y no necesariamente estás metido en toda la parte del modelo Toyota de producción pero puede funcionar para otros aquí lo que es importante es que el que sea el guía sea una persona que sea muy 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 conocedora de la parte tanto de mejora continua como de Lean ¿no? y un ciclo esto no lo leo completo pero para que ustedes se den una idea si se arrancar en un solo año un primer ciclo de esto entonces lo que se necesita básicamente es dividir el año en cuatrimestres entonces el año tiene tres cuatrimestres cada trimestre yo lo veo complicado por 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 porque no siempre se puede eslabonar muy rápido acabas un proyecto y arrancas el siguiente pero si lo ve uno por ciclos y lo ven en términos de horas que sería casi un diplomado que son 80 horas nosotros estamos proponiendo que pudiéramos tener sesiones de teoría esto es nada más es un ejemplo y en esas esa teoría se divide en tres en tres o cuatro sesiones de teoría y entre teoría y teoría se tiene que tener sesiones de consultoría es decir sesiones de acompañamiento y mentoría para que las personas se enfoquen en la aplicación y aprendan no que estén experimentando a ver si le entendieron en un curso de aula eso no jala o al menos no jala tan rápido entonces se puede ir mezclando se puede hacer un ciclo de mejora continua y se puede hacer un ciclo de lean o de lean sigma como le quieran llamar se puede hacer un ciclo con otros modelos el de accidentes por ejemplo se puede hacer para las áreas de seguridad y higiene se puede hacer un ciclo sobre accidentes se puede hacer también un ciclo con otros modelos que tengan que ver con ingeniería de procesos con automatización pues se pueden hacer ciclos de innovación también de cuatro meses es decir este nada más es un ejemplo un ejemplo de lo que se puede hacer obviamente si tú que nos escuchas eres de mejora continua pues estás casado con eso pero la verdad hay muchísimas maneras en que las empresas mejoran todos los días y no nada más es con mejora continua ¿está bien? tienes también lo que son hallazgos normativos que tienes que completar y la gente le levantan el hallazgo y no tienen ni idea de cómo llenar la hoja es decir no saben cómo hacer análisis causa raíz entonces también son ciclos entonces puede haber también la parte de sistemas de gestión con ciclos la parte del modelo Toyota la parte de mejora continua la parte de accidentes el modelo de mantenimiento el modelo de desarrollo de nuevos productos todo se puede hacer en ciclos cortos y lo importante es tener muy claras dos cosas las competencias que se quieren desarrollar y dos los entregables y tiene que haber un compromiso muy alto de la alta dirección es decir estos ciclos no funcionan bueno funcionan pero no funcionan tan efectivamente si no se si no se tiene primero el compromiso de la alta dirección ya sea el director de operaciones corporativo el director general o como sea el tamaño de la organización pero esto esto vamos a decirlo si lo vemos así rápido en este diagrama estaríamos hablando que si en un año se hacen tres ciclos y en cada ciclo tú puedes capacitar a 30 personas pues en un año tienes capacitadas 100 personas ¿no? en diferentes herramientas si haces ciclos mezclados de Lean con mejora continua y luego otro ciclo puede ser también de las áreas de seguridad y higiene pues en un año puedes tener muchísimos más de tres ciclos porque hay diferentes pilares y puedes tener capacitadas a las personas también en sus diferentes competencias y aceleran los programas inclusive de punta estrella si es que ustedes tienen ejemplos del modelo socio económico del modelo socio técnico perdón del modelo socio técnico nosotros en nuestra experiencia más o menos si se hacen tres o cuatro ciclos ya se puede hablar inclusive de Train the Trainer ya puedes tener a personas que son promotores internos facilitadores internos que lo ideal sería que las jefaturas todas fueran grandes promotores internos ese sería un tema muy importante entonces con todo lo que hemos platicado y tiene relación con otros webinars que hemos hecho sobre la diferencia de la cultura de mejora con solo hacer proyectos pues vean y lean lo que está en el cuadro cuántas de las organizaciones en donde nosotros estamos la mejora continua o la que creemos que es la mejora continua se hace por campañas o sea no todo el año hay mejoras solamente hay mejoras cuando hay convocatorias concursos este ferias cómo le hacemos para que las personas no hagan mejoras todo el año no nada más cuando están en un equipo cómo le hacemos para que las mejoras se articulen con diferentes áreas o sea que las mejoras de oficina de los laboratorios de los modelos todos cuenten cómo le hacemos para que todas las mejoras cuenten es chistosísimo en una empresa uno pregunta cuántas mejoras hicieron este año y solo dicen las mejoras del área de mejora continua pero también sacaron las acciones correctivas también hicieron automatizaciones también tomaron acciones para que no haya condición insegura y acto inseguro seguramente también entró ingeniería de procesos hacer alinear mejor los procesos también hay mejoras de inventario pero como no las documentan las únicas mejoras que hay en la organización son las mejoras de los gurús de mejora continua calidad lean modelo toyota y otros entonces en el enfoque de proyectos las empresas están más preocupadas por el método que van a usar más que pensando en la disciplina de cómo atacar las cosas que eso sí es la cultura de cómo resolver problemas o la cultura de cómo hacer diseño el enfoque de resultados pues ya lo mencionamos a veces es pues si no me ahorras no ni siquiera te apruebo tu mejora y en otras organizaciones donde no importa el tamaño de la mejora el chiste es que participes y dependiendo del tipo de problema te vamos a dar la mentoría correcta ¿no? eso esa manera de verlo hace que las personas logren como ya les mencioné porcentajes altos que no son tan altos como en Asia pero altos hoy en México puedo hablar por México de entre una y tres mejoras por persona por mes ¿está bien? eso ya habla muy bien de la organización pero requiere ya de un aparato de mejora continua que coordine esto puede ser mejora continua o se lo puede llamar como sea puede ser lean enterprise si quieren pero que lo coordine y normalmente la persona de mejora continua le reporta directamente al director general o y o al director de planta es decir no debe haber tres escalones entre la cabeza de la unidad de negocio y donde está el área de mejora continua eso es un tema importante eso va a implicar que los que si quieren un sistema de cultura y lo quieren hacer en mejoras rápidas en ciclos cortos pues necesitan una estructura llamada sistema que les permita pues apoyarlos ¿no? digo no tenemos otros webinars donde hablamos en particular de cada uno de estos elementos para quienes es la primera vez que nos sintoniza pueden encontrar todos nuestros webinars en la página de internet de Kaysen después les digo dónde está kaysen.com o nos pueden ver también en youtube ¿vale? entonces en todo esto que estamos trabajando ustedes tendrían que fortalecer entender de dónde vienen las mejoras cuál es una política institucional de mejora continua evidentemente tener muy claro la parte de cuál es la estructura los enfoques el sistema de reconocimientos entre otros este nada más es un ejemplo de todos los pilares que deberíamos de tener en mejora continua y ya un sistema puede abarcar diferentes modelos ¿está bien? si quieres hacer Six Sigma no quieres o lo que sea es decir hay diferentes maneras de atacar las cosas y entonces este diagrama que ya les había enseñado hace rato empieza a tener sentido no está peleado la innovación con la mejora continua no está peleado el design thinking con los modelos de ergonomía ¿está bien? hay que verlo más sobre una misma coordinación y todo esto pues es lo que va permitiendo que puedas tener los ciclos cortos o sea no es nada más entrar y atinar al mejor van a preguntar ¿y cómo le haces para convencer al jefe de esto? bueno es que si el jefe de entrada no está en esto pues la verdad es que a veces ni siquiera vale la pena entrarle para que no gastes tu dinero ¿está bien? o sea tiene que haber un compromiso porque finalmente el ser humano lo que necesita es demostrar todos los días que puede que quiere ese es el tipo de personas que se necesitan que experimenten que se les ocurran cosas que participen que cuando les piden preguntas contestan ¿está bien? y pues desafortunadamente sí en muchas de nuestras organizaciones y culturas eso tiene que ver también con nuestras historias pues estamos más acostumbrados a esperar a que nos digan qué hacer ¿está bien? o a alinearse como decimos en México por lo menos debe haber cuatro niveles que se tienen que tener muy claros en términos de desarrollo de competencias ¿está bien? si ustedes hacen un mapa de desarrollo de competencias y lo hacen de uno por uno pues la verdad es que el plan es larguísimo o sea para enseñarle simplemente lean a todos en una organización sería un plan de muchísimo tiempo y dinero para que empezaras a tener impacto o mejora continua o de Mike o Six Sigma o Lean Sigma lo que quieran pero más o menos igual para seguir la pirámide esta que veníamos platicando pues tendríamos más o menos que empezar primero a definir cuáles son algunos de los de del tipo de competencias que nos gustaría que las personas tengan por niveles obviamente entonces bueno este es más un enfoque japonés pero en un enfoque japonés se tiene muy claro no tanto por cinturones como sería en el caso de Six Sigma sino está más basado en los niveles de competencias que tienen que tener las personas es decir no es un tema de los que sí pueden pues tendrán cinturón y los que no pueden o no han certificado no son cinturón no aquí es de a fuercitas si tú eres nivel operativo y eres supervisor tú tienes que tener este nivel y a lo largo del tiempo te voy a ir capacitando es decir no es nada más durante una campaña entonces hay niveles A, B, C, D, E por decir un número es más o menos un modelo más más asiático y en este modelo la recomendación es que de golpe sobre todo cuando se van a empezar a hacer ciclos cortos de mejora si es posible el personal sí sí puede capturar muy bien lo que llamamos el nivel B el nivel B es lo que ustedes están viendo ahorita entonces sí tiene que ver con siete herramientas básicas tiene que entender lo que es variación y lo que es capacidad de proceso pensamiento estadístico muy bien es decir deben de entender que es un promedio no la fórmula deben de entender para qué sirve un promedio y por qué se calcula porque se puede sacar a ojo y a ojo pues te das cuenta que a lo mejor ni siquiera es campana muchos no entienden lo que es el concepto de variación no entienden qué es variación nunca nos enseñaron por qué se hace una campana por ejemplo creemos que es algo que pues solo está en matemáticas entonces toda esta parte que es intensa más o menos en 36 48 horas sí se puede enseñar y se enseña tanto en teoría como se dice o se puede enseñar en campo ¿está bien? el chiste es que más o menos en unas 80 horas un poquito más se pueda tener todo un desarrollo que sería 100 horas sería un diplomado pues para que me entiendan pero a los diplomados también le suman horas de trabajo entonces está muy bien pero en esta en esta matriz que el propósito de enseñárselas es que vean que también la alta dirección es una responsabilidad de ellos tener una cultura de medición y calidad o mejora continua por lo menos de nivel B B de Bravo ¿está bien? es decir no 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 sean organizaciones ustedes donde el tema de mejora continua es nada más de en medio para abajo no tiene que estar arriba y no son dos horas o sea deberían 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 de fortalecer por lo menos 50 horas de capacitación en mejora continua y herramientas estadísticas esto es muy importante para los niveles de gerencia y dirección si nos vamos a un nivel C pues bueno aquí ya hay otros temas digo no los voy a leer pero más o menos el nivel B está entre verde y amarillo y verde los que les gustan los colores y el nivel C es entre verde y un poquito más es decir verde y cinta café que serían artes marciales por ahí está ¿está bien? pero puede haber niveles obviamente hasta el nivel D, E, F ¿no? que estos ya están ya estás hablando de que serías como cinta negra ¿no? y las horas pues vayan si las suman de a 48 por 2 o por 3 o por 4 pues te da lo que es una capacitación de un ingeniero de calidad ¿no? si lo vemos en términos de Lean por ejemplo esto también es una una aportación ¿no? pues la verdad es que pues los directores también tienen que entender que es la historia la filosofía los fundamentos la esencia de Lean o sea si no están empezando a aplicar herramientas que creen que son nada más para maestrar al perro cuando el primero que tiene que estar amaestrado es el dueño del perro entonces en ese sentido también el modelo de Lean se puede aplicar o se aplica lo hemos aplicado aquí Roberto Hernández que está de público el día de hoy lo aplica perfecto es decir muy bien y eso gracias a que tiene la experiencia como director de planta director de operaciones director global y demás que permite enseñarle esto a las nuevas generaciones esto es muy importante ¿está bien? no es nada más ir a tomar un curso y enseñarlo hay que aplicarlo con las personas entonces al momento que tomas la teoría también tienes que tener la capacidad de aplicarlo y entonces la enseñanza tiene que ser aplica y aprende al mismo tiempo tomas cursos y juntos vamos a piso juntos vamos a tu oficina juntos implantamos no es una semana Kaizen porque en una semana Kaizen básicamente unos diseñan y otros implantan implantan solo aquello que es de causa sencilla solución sencilla pero las cosas que son de causa desconocida causa compleja solución desconocida y solución compleja difícilmente se pueden aplicar en una semana en los famosos este Kaizen este eventos Kaizen o Kaizen Blitz o Kaizen de una semana y no necesariamente generas la cultura la cultura que es de lo que estamos hablando el día de hoy en el modelo de aplica y aprende como lo platicamos si puedes desarrollar en un cuatrimestre a 30 personas hacer 5 proyectos todos lo aplican todos aprenden no aprenden todo pero si una misma persona pudiera participar en 3 ciclos créanme créanme que entonces generas toda una potencia ahí en tu organización y claro pues es un programa de 3 años pero en 3 años tienes una una cosa muy interesante muy interesante dentro de tu empresa y es así como puedes lograr que esto ya lo habíamos platicado como vas logrando nuevos roles nuevas competencias nuevos nuevos nuevo futuro para las personas en términos de la carrera si es que se le puede llamar así de la carrera de mejora la de innovación disrupción generación de valor como le quieran llamar ustedes en sus empresas entonces el modelo finalmente y así lo dijo el doctor Kaoru Ishikawa por eso es una de sus frases célebres los que no sabían que era de Ishikawa y la han escuchado pues sepan que era de Ishikawa es la calidad empieza con la educación y termina cuando no hay educación porque finalmente los resultados siempre van a ser consecuencia de una persona que está bien capacitada es decir que está altamente competente y no se limita a ser mejora solamente cuando hay concursos convocatorias premios y reconocimientos si no lo hace las 8 horas o las 10 o 12 horas depende del tipo de turno que está trabajando en la organización esto es muy importante ahora en base a los mitos estos de que pues sí pero en México no se hace o en Latinoamérica no se hace ¿dónde puedo encontrar dónde verlo? no pues yo no yo no sé leer inglés menos japonés ¿no? pues existe un foro nacional de equipos de mejora y el foro nacional de equipos de mejora es el movimiento mexicano de mejora continua e innovación que premia y reconoce a los equipos que en sus organizaciones hacen mejoras bajo metodologías que estén digamos académicamente válidas ¿no? pueden ser 8 pasos PDCA esto puede ser The Mike ¿verdad? puede ser SMED por supuesto ¿verdad? puede ser evento Kaizen Short Kaizen entre otros hoy este evento este año cumple 31 años y se los digo sí como comercial porque es muy importante los que no lo conocen que sepan que existe este congreso es un evento público donde los que presentan no son consultores los que presentan son las mismas personas que hicieron las mejoras en sus organizaciones e instituciones públicas si es el caso ¿está bien? y los reportes normalmente tienen 20, 21 21 cuartillas 21 páginas entonces son reportes altamente documentados que sirven inclusive para estudiar las metodologías porque luego dicen que no hay casos documentados que nadie escribe en español que no tengo donde aprender 5 pasos que no tengo donde aprender de Mike que no tengo nada de Six Sigma bueno pues ¿quieres casos? este es el congreso donde se presentan todos esos casos de aplicación y pues para abonarle a la palabra prácticos ¿está bien? y se tienen documentados 30 años hoy de tanto de videos como de PDFs de todo lo que ha sucedido desde 1990 quien organiza esto es la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo yo soy un orgulloso cofundador de esta asociación y actualmente soy el presidente pero esta Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo que la pueden encontrar en redes en todos estos logos que ustedes ven por ahí nos falta el de Instagram pero si también también estamos por ahí a lo largo de los años ha demostrado que si se generan resultados pero las empresas que generan los resultados es porque han desarrollado también a personas que son competentes o en ese camino están ¿está bien? han entendido que no nada más es hacer proyectos sino que hay que tener personas altamente entrenadas capacitadas y conscientes es decir que haya cultura de mejora continua entonces en ese sentido yo lo que les puedo decir digo esto siempre lo ponemos porque no falta un alto directivo o alguien que quiera convencer a su jefe el día de hoy estos son datos todavía del 2018 lo tengo que actualizar al 2019 pero en el foro en el Congreso Nacional de Equipos de Mejora presentan círculos de calidad de equipos de mejora este que se llama Metodologías Emergentes el MT aquí participan los de 6 Sigma los eventos Kaizen los de Lean las reingenierías los enfoques de diseño los eventos rearquitecturas innovaciones todo entra dentro de este foro está 6 Sigma y está Short Kaizen ¿está bien? en este sentido para que lo lo ubiquen ¿no? y pues vean nada más los ahorros ahorro anualizado en dólares es decir un círculo de calidad que comúnmente son de áreas operativas le ahorró a esa a su empresa más o menos 2 millones de dólares por la mejora que hizo estamos hablando de un círculo de calidad una empresa hay empresas mexicanas obviamente que tienen cientos de equipos hoy funcionando en tiempo real pues con un equipo que te pegue este resultado ya pagaste todo el presupuesto del área de calidad del área de ingeniería industrial y otros claro no todos ahorran tanto pues pero finalmente estamos hablando de que ¿quién no le va a interesar a hacer algo? y si lo puedes hacer en ciclos cortos trimestrales o cuatrimestrales pues con más razón nosotros tenemos ese modelo probado y no para dar resultados sino para generar esta cultura de que las personas puedan ejecutar los proyectos en el modelo de aplica y aprende cuando nosotros formamos los equipos no nada más van los mandos medios los equipos tienen que estar formados por personas de toda la organización desde gerentes hasta personal operativo para que el conocimiento se vaya también hacia las personas que conocen mejor su trabajo porque lo hacen ocho horas o sea que los que nunca mandarías a un diplomado ahora sí estarían en un diplomado ok ese es un poquito el pensamiento este ya es el ad más actual que tenemos estos son los logos de las organizaciones que pasaron a la final porque es un concurso nacional también son equipos de diferentes metodologías va a haber más de siete metodologías este año que van a presentar y son de las organizaciones que ustedes ven aquí destaca tal vez decir el ayuntamiento de Mérida porque es un municipio tiene equipos el municipio pero hay del sector alimentos hay del sector de herrería ferrería desde la parte todo que es metal mecánico como Elbex una gran empresa acero por supuesto automotriz tenemos varias automotriz tenemos también una salinera empresas del sector aeroespacial plástico entre otros es decir este también tenemos comercio es un grupo gasolinero venden gasolina gasolinerías pues gas stations tenemos también equipos de estos y la verdad pues ojalá ojalá que quienes nos están escuchando hoy de verdad les interesará participar en un foro diferente donde van a escuchar a las personas porque la asociación mexicana premia y reconoce a los que hacen las mejoras no a las empresas pero finalmente bueno son las empresas las que pagan y reconocen a su personal y la mandan en este caso a Cancún que es donde va a ser nuestro foro del 2 al 4 de diciembre la verdad es que después de 31 años yo si puedo decirles que México si trabaja en equipo y estamos seguros este año ya recibimos solicitudes de equipos que quieren participar tanto de Estados Unidos como de Centro y de Sudamérica entonces el año entrante yo creo que el concurso por primera vez se va a convertir en un foro internacional nos va a dar muchísimo gusto recibir a sus equipos quienes nos están escuchando desde Sudamérica por la cuestión del COVID este foro va a ser presencial pero también el acceso va a poder ser virtual entonces pues no van a tener los que no quieran o no puedan viajar a Cancún van a poder estar conectados tres días al evento en línea está bien entonces el acceso es exactamente el mismo y yo si quisiera pues porque siempre la pregunta es bueno y me va a alcanzar o no me va a alcanzar entonces pues ahí está el precio por persona es ese en pesos mexicanos ahí después lo convierten pero más o menos deben ser como 450 dólares por tres días y para consultores para docentes académicos investigadores y alumnos hay un precio especial los que estén interesados pues escríbanos aquí en el chat póngannos sus datos para que nosotros podamos contestarles o la asociación pueda contestarles donde pueden tener más información ¿está bien? tenemos conferencistas muy importantes no sé si a ver alguien aquí en el chat que me conteste si sabe que es el modelo Cano ¿qué es el modelo Cano? modelo Cano ¿lo conocen? ¿nadie conoce el modelo Cano? el doctor Noriaki Cano es discípulo del doctor Ishikawa es el tercero en la línea el primero fue el doctor Imaizumi el segundo es el doctor Kume y el tercero el doctor Cano pero él creó un modelo Cano de características de encantamiento y otras cosas y ha recibido premios por todos lados él va a ser uno de nuestros conferencistas porque le interesa este legado de Japón en México y del doctor Ishikawa en México va a estar el doctor Shu Yamada de la Universidad de Keio y también un súper experto de Japón en materia de calidad total y tendremos apuntados ya también a Cam Gupta un gran amigo de Amte es un experto en estadística pero le interesa mucho el tema de liderazgo y cambio entonces va a hablar sobre esto es director de una empresa que se llama SIT Continuous Improvement Technologies en Estados Unidos en Chicago y también vamos a tener la presencia de un buen amigo de Benito donde nos va a hablar nos va a hablar bueno él es el presidente él es de la Universidad de Monterrey pero es el actual presidente de la ASQ Benito Flores entonces por lo menos tenemos ya ahorita los cuatro confirmados nos faltan por confirmar un par más porque esto de la pandemia pues hasta que no se va acercando a la fecha no nos dicen si pueden participar o no los japoneses van a hacer conferencias en vivo pero en línea porque no pueden viajar y no tienen permitido viajar a México y el de Estados Unidos va a ser presencial y seguramente también el de Benito está bien el de Benito Flores entonces vamos a estar aquí pegados con eso ojalá se animen y si ustedes son de una organización y se les ocurre que pueden mandar cinco o más personas nosotros automáticamente los haríamos sponsors es decir pondríamos el logo de ustedes se los digo con mucho gusto y con mucho cariño porque es un orgullo que tengamos este evento después de 30 años y porque la verdad es que pues no hay que desperdiciar esta oportunidad de escuchar a todos los equipos que van a presentar que este año ya tenemos acerca de 35 o un poquito más de finalistas va a ser un evento muy bonito y nosotros nos vamos a encargar de que tengan más memorias les vamos a regalar las memorias del 2018 y del 2019 en video y en papel son más de 100 100 equipos 100 casos o sea que no los van a poder leer en un solo día entonces creo que el valor agregado está dado y cumplimos con la función para la cual hemos crecido durante 30 años entonces este cómo alcanzar este nivel nacional pues básicamente el tema es que lo podemos hacer en ciclos cortos entonces conclusiones generales si hay una diferencia entre una cultura de mejora pueden llamarle cultura de lean pueden llamarle cultura de lo que quieran de modelo toyota cultura de accidentes de prevención de accidentes lo que sea a final de cuentas no es lo mismo que solo hacer proyectos esto es muy importante porque si solo haces proyectos entonces vas a acabar haciendo dos o tres al año y vas a capacitar a muy poca gente si lo haces en el modelo de ciclos cortos como nosotros lo estamos proponiendo entonces puedes generar un mayor una mayor derrama de conocimiento y vas a poder tomar decisiones más rápido en las áreas de trabajo y vas a necesitar un sistema de mejora o sea todo procedimientos y demás que te permitan junto con la estructura que se tiene que crear que se pueda darle gas no gasolina oxígeno a todos los equipos e iniciativas de la organización la cultura de mejora yo creo que sí existe en Latinoamérica es decir en todo el mundo no es un tema de cultura de idiosincrasia nada más es un tema de conocimiento o sea no lo hacemos porque no nos han dicho cómo no sabemos porque nosotros lo hemos hecho y sabemos que no importa la cultura trabajamos con empresas que tienen cinco o seis países metidos en una sola fábrica no es un tema de cultura únicamente es un tema más de conocimiento y de articulación y ahí es donde entra pues el colmillo de quien quien esté liderando este proceso con ustedes si tienen una pregunta pues con muchísimo gusto escriban en el chat afortunadamente pudimos recuperar la sesión y pues me da muchísimo gusto pues que estén aquí con nosotros si tienen una pregunta por favor puedan puedan poner esta esta parte ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien?